El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó que el FBI apoyará en el combate a las pandillas en ese país y explicó que pandilleros con delitos graves cometidos en los Estados Unidos podrían ser sacados de las cárceles de El Salvador y remitidos a la justicia norteamericana. Esto es un cambio en las reglas del juego, del manejo de esa estructura criminal en Guatemala y creo que definitivamente con el apoyo de ellos y con la voluntad de parte nuestra de apoyarlos en este proceso vamos eventualmente a poder sacar del territorio guatemalteco a estos líderes de estas estructuras criminales. También en Guatemala la Fiscalía y la Policía desarticularon una red de extorsionadores que cobraban sumas millonarias a comerciantes y transportistas bajo amenazas de muerte. Se trata de la estructura criminal de los Crazy Rich, una pandilla del barrio 18. Los integrantes entregan un celular a la víctima para que éstas reciban llamadas. Mediante intimidaciones con arma de fuego y ataques armados exigen el llamado pago de extorsión. Las víctimas realizan el pago de dos maneras, que ha sido la constante en el establecimiento de la forma de operar que ha determinado la Fiscalía, que son depósitos bancarios o entrega de dinero en mano en mano. La Fiscalía logró establecer que la estructura criminal cobró a sus víctimas más de 820 mil dólares. Por el caso, 44 pandilleros están detenidos. Se recuperaron 40 armas de fuego, municiones, vehículos y celulares. La pandilla tiene en su récord 15 homicidios y extorsionaban a 37 comercios y 5 empresas de transporte público en Guatemala.